Cumplir y hacer cumplir la Constitución mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, ese fue el juramento que hice al rendir protesta como Presidente de la Cámara de Diputados. Hoy me dirijo a ustedes para honrar ese mandato, para privilegiar el orden constitucional y en atención al interés social y el orden público. Anuncio que en uso de la facultad que me concede el artículo 94 constitucional y con total respeto a la división de poderes, presento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de atención prioritaria para cinco acciones de inconstitucionalidad, para cuatro controversias constitucionales y un amparo en revisión. Vivimos en el país una grave situación de violencia e inseguridad que afecta a todas y todos los mexicanos y que ha causado un gran dolor entre miles y miles de familias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 10 asuntos pendientes de resolución que versan sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública vinculadas a la Guardia Nacional. El primero de ellos fue planteado hace 40 meses. Es urgente y necesario y de interés público contar con una interpretación constitucional y convencional del máximo tribunal del país sobre estos delicados y relevantes asuntos que están estrechamente vinculados al combate de la violencia y la inseguridad que impere en el país. Debe terminarse la incertidumbre jurídica que hoy existe sobre las responsabilidades de las fuerzas del orden público, las resoluciones que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán respetadas y acatadas con toda puntualidad.